Hola, estamos en Lumen para enseñarles cómo se hacen las Nochebuenas de papel. Necesitamos cartulina roja y verde. Ahorita vamos a utilizar Star Dream, que es aperlada, pero ustedes pueden escoger en la gama que maneja Lumen un montón de tipos de cartulina. Vamos a necesitar el molde de las Nochebuenas. Lo pueden descargar aquí en nuestra página. Van a poner la liga para que ustedes puedan descargarla. Estas son pequeñas, están en una hoja tamaño carta, pero ustedes pueden agrandarlas, hacerlas más grandes o más pequeñitas, dependiendo el uso que le vayan a dar. Vamos a necesitar lápiz, pegamento y tijeras. Vamos a marcarlas en la cartulina. Si se fijan, estos moldes son más grandes porque sacamos una ampliación y los pasamos en un material que se llama polipropileno, que también encuentran aquí en Lumen, para que a la hora de que estemos trazando varias veces no se rompa nuestro molde. Pueden también la impresión que tengan de sus moldes en micarlas, pero en este material es mucho más resistente, les va a durar muchísimo tiempo. Vamos a tratar de utilizar lo más que se pueda del pliego, de desperdiciar lo menos posible. ¿Qué otros papeles recomiendas con los que también pueden hacer este tipo de flores de papel? Bueno, hay muchos papeles. A mí me gusta la cartulina murillo, que tiene textura. Las económicas, pero que también son lindas. Color Plus, Bright Hue, Astro Bright. Hay otras de Canson, que tienen algodón, que eso ustedes ven la nochebuena y parece muy real. Depende de lo que ustedes quieran utilizar, si sea un trabajo muy fino o algo más sencillo, es el material que van a escoger. Muchas veces nos han preguntado si es más recomendable usar cartulina o papel. Pues la cartulina le da más cuerpo a la flor. Evita que se desbarate o parece una flor muerta. Yo cuando son flores grandes prefiero usar la cartulina en flores pequeñas. Solo la base, o sea, el primer nivel lo uso con cartulina y ya el resto con papel. Pero digo igual, en cartulina Star Dream si tenemos papeles de 125 gramos y cartulina de 285. Y no se nota la diferencia. En otras cartulinas son más delgaditas. Yo creo que se tiene que usar cartulina siempre, sean pequeñas o grandes. Aquí vamos a utilizar dos niveles del mismo tamaño, que es el más grande. Y en los otros niveles, en los otros dos van a ser una sola vez. Estos pliegos de cartulina miden 70 centímetros por un metro y pues digo, les rinde bastante bien. Digo, en nochebuenas grandes que podemos utilizar en una guía para el patio o para las ventanas o las puertas. Nos alcanza como para una grande y a lo mejor una mediana o varias pequeñitas. Seguiría este tamaño. Estos espacios que van quedando, no los tiren a la basura porque para los moldes pequeñitos ahí caben perfectos y aprovechamos al máximo nuestro papel. Igual ahí, este papel lo encuentran en tamaño carta, ya paquetes con 20 hojas. Pero yo creo que en pliego les rinde mucho más. Una vez que ya marcamos los moldes en nuestra cartulina, vamos a recortarla. Yo ahorita estoy cortando solo la orilla para no entrar por aquí y desperdiciar ese espacio para moldes más pequeñitos. Trazamos las hojas en la cartulina verde, mínimo dos hojitas por flor. Yo en este caso voy a trazar cuatro. Jackie, nos decías de un tip para recortar. Sí, sí. Cuando estamos recortando no nos llevamos el lápiz, cortamos y el lápiz se asoma, no hay problema. El lápiz lo dejamos del lado de abajo donde no se va a ver la cara bonita de la flor. Pero vamos a tratar siempre de recortar y llevarnos el lápiz para que quede el trabajo lo más limpio posible. Pero si les pasa que dejan un poco de lápiz, no, no se preocupen. Lo dejamos en la parte de abajo. Ahorita que armemos las flores se van a dar cuenta a qué me refiero. Ya que tenemos todos nuestros cortes, ahora sí vamos a marcar el doblez en cada uno de los pétalos exactamente en el centro, desde el vértice del pétalo hacia la base. Hace rato les decía que si dejamos un poquito de lápiz a la hora de recortar, no pasa nada. Lo volteamos para que esto quede hacia abajo y aquí es donde vamos a marcar el doblez. Así en todos los pétalos. Ponemos la regla aquí en el centro, en el vértice y marcamos el doblez. Ahí se nota. Así con cada uno. Si no tenemos en casa una plegadera, ¿con qué lo podemos realizar? Con el cúter, pero en la parte al revés, o sea, en la parte que no corta, con eso podemos marcar también. El doblez hasta con un ganchito, la tapita de una pluma, con eso podemos marcar. Oigan, yo estoy utilizando una plegadera de hueso, que son mis favoritas, porque estas marcan la línea sin maltratar tanto el papel. Y así con todos los pétalos. Y después vamos a dóblarlos, ya que tenemos ahí marcado el doblez. Doblamos cada uno de los pétalos. Si tienen una tabla para marcar doblez, también ahí lo pueden hacer. Marcadito. Todos los pétalos tienen que quedar así. Eso es lo que le va a dar el cuerpo a la flor. Bueno, ya tenemos todas nuestras piezas con el doblez marcado en cada pétalo. Los pétalos rojos, las hojitas verdes. Y ahora vamos a empezar a pegar. Vamos a aplicar silicón, la base. Es por la parte de atrás. Exactamente. También nos hacen mucho la pregunta de que si se puede utilizar silicón caliente. Sí, podemos utilizar silicón caliente, seca más rápido. Pero la desventaja del silicón caliente es que si te equivocas es más difícil corregir. Y además te das dos buenas quemadas. Pero quien prefiera utilizar silicón caliente lo puede hacer. Aquí el secreto en el silicón frío también es que lo aplicamos y dejamos secar unos 30 segundos o un minuto. Que se vaya oreando para después ya juntar las dos partes que se van a pegar y que ya no se muevan. Vamos a esperar un ratito a que se vaya secando. Y lo que vamos a hacer es pegar los siguientes niveles en el espacio que queda entre pétalo y pétalo va el siguiente nivel. Y así vamos a ir intercalando cada uno de los tamaños, pero tenemos que dejar que se seque un poquito. Lo mismo con los pétalos verdes. Estos sí van las hojitas con el pegamento en la parte de arriba. Ahora sí vamos a ir montando nuestros moldes. Entonces en el espacio entre estos dos pétalos vamos a colocar el siguiente niveles. Y el que sigue igual entre este espacio. Y el que sigue igual en este espacio. Y el que sigue igual en este espacio. Jacqueline, ¿nos puedes hablar de los talleres que va a haber aquí en Lumen? Sí, todos los días estamos dando talleres en esta secursal, Salvador 54, de las 10 de la mañana a la 1 de la tarde y de las 3 a las 6 de la tarde. En las redes sociales pueden checar qué se da en cada día. El domingo, de hecho, ustedes escogen el taller que quieran tomar si es que no tomaron el de la semana. Y para las personas que se encuentran en provincia, invítanos a ver nuestros videos. Sí, ya hay varios videos de todo lo que hacemos aquí en Manualidades. Entren a la página de Papelería Lumen para que vean todo lo que pueden hacer, los materiales, las herramientas, los papeles, todo lo van a encontrar de venta en línea. Recuerden que hay un costo mínimo de $600 pesos para que no les cobren el envío y sus pliegos de papel llegan y están extendidos sin maltratarse vallan. Y ustedes pueden ver el detalle de los dobleces que hace que vaya tomando esta textura con los pétalos de la noche. ¿Lo puedes levantar un poquito? Sí. Y ya dejamos que seque. Ajá, ahorita que seque un poquito vamos a poner las hojitas en la parte de abajo, que igual las hojitas van también entre los espacios. Si se fijan, la hojita es más grande que los últimos pétalos. Aquí nosotros le pusimos cuatro hojitas verdes, pero ustedes igual pueden llenarlo de hojitas verdes o solo dos, no sé, mínimo dos. Y así se ven lindas. Y nos falta el centro de la flor, que es todavía más sencillo. Pueden ponerle desde lentejuela, tres lentejuelitas, o podemos utilizar unos rollitos de filigrana. Para el centro de la flor que vamos a poner los rollitos de filigrana, no lo incluimos en los materiales, porque eso de los pedacitos que les van sobrando, un color que contraste. Yo tengo aquí este amarillo, pero pueden poner un dorado o un negro, no sé, ustedes lo deciden. Para el centro de la flor, yo aquí voy a cortar tres tiras de un cuarto de pulgada de ancho. Ya tengo aquí mis tres tiras de papel de un cuarto de pulgada de ancho. Y lo que vamos a hacer es, son los rollitos. En chino, mi tira de papel, aquí estoy utilizando unas piensas. Si ustedes tienen su enrollador de filigrana, pueden enrollarlo, es más fácil. Recuerden que en el blog que hicimos de Día de Muertos, hicimos unas calabras de filigrana, y ahí también pusimos los materiales para poder hacer estos rollitos, ¿verdad, Jackie? Aquí, ahí ya dejamos nuestro rollito, así los tres. Dejamos que se abra. Y ahora le vamos a dar un apachurrón en uno de los extremos, para que nos quede una gotita. Le pegamos. Y yo voy a agarrar unas piensas para ayudarle a... Ya que tenemos nuestras tres gotitas de filigrana, las vamos a pegar así. En el centro de la flor. Con la pancita hacia adentro. Exactamente. El vértice va hacia afuera, para que quede esa forma. Con tres es suficiente. Si ustedes quieren ponerle más, pues está bien. Pero con tres es suficiente y ya se ve el centro de la nochebuena. Bueno, muchas gracias por ver este video. Esta es nuestra nochebuena ya terminada. En venta en línea. Sus papeles llegan extendidos, sin maltratarse. Y todo lo que compren va a llegar sin ningún daño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!